Prendo el motor de lapicero, suena el beat promotor de una amistad de acero La hacha de mis malarrachas fue un tintero y solo quiero tachar lo que me tacha Cultivar sin pensar en cosecha, música para el rapero Y por eso me respondo, no me pregunto con quien compongo Formo un conjunto, punto las palabras pa' olvidar las penas Esto es un lujo que llego a mis manos por cosas ajenas No me lleno conocer centenas de vaginas Me lleno llenar mis páginas que me hacen sentir en la cima No por encima, rimas y vuelan como águila Llevándome dejo de los demás, rompiendo esquemas Es que es más tema tras tema Me logro superar de logros no logrados Convertidos en ogros hijos del tiempo malgastado Que me hacen esperar, pero no me han alcanzado Suelo yo suspirar aquí sentado Pensando en lo que el rap me ha traído a mi lado Y alejado, he conservado en la reserva la viseros afilados Y rimas que tal vez solo yo entienda No vendo lo que digo, mi boca no es una tienda Empuño el lápiz y este se vuelve mi arma Para dar más en mi libreta que es el campo de batalla Renglones son sitios separados por rayas Los cruzo en pistas que me llevan hasta el lado de allá Sin pensar en mucho decido no decidir Un tema en común solo como va a salir Es que no soy escritor, ni poeta, ni guionista Y aunque yo esté en una cinta jamás me tocó fingir Solo compongo de mi vida al desorden No quiero cambiar el mundo ni quitar lo que le estorbe Un héroe dio, no Pero merezco una pizza en pa' sentarme a escuchar Las letras que antes me hice Si el humo del cigarro dice que me tranquilice Y que analice cuántos finales felices vi Poco sí, sé que nada es eterno Y en mi caso interno tampoco lo será así Las cosas cambian pero no como va a salir